... Saludos, buenas noches, le damos la bienvenida a este programa en el que hablamos un poquito de Benalmádena, esta línea abierta para todos ustedes para que sepamos los temas que actualmente desde el Ayuntamiento se están tratando, se están valorando y se están llevando a buen puerto. Como siempre con nosotros el alcalde de Benalmádena, Víctor Nava, buenas noches. Buenas noches, Ana, ¿qué tal? Siempre te pregunto la primera pregunta, siempre la misma, ¿cómo ha ido la semana? La semana muy bien, muy contento en cuanto a gestión se refiere, por otro lado muy preocupado por la situación que estamos viviendo, el contexto de pandemia que está derivando de una crisis económica, las familias y las empresas que llevan ya soportados muchos meses entre confinamiento, cese de actividad, pérdida de empleo, y que es verdad que como estamos viendo la situación sanitaria tampoco parece que se vislumbre el final, al contrario, parece que aumenta la presión sanitaria y cunde, cunde el desánimo, ¿no? Y la gente al final pues se desilusiona, ¿no? Y lo que parecía que iba a ser una salida rápida e inminente de esta situación de pandemia, pues se alarga en el tiempo, ¿no? Y eso nos preocupa, nos preocupa porque nosotros queremos que la ciudad avance, que prospere y que nuestros vecinos y vecinas pues se sientan privilegiados de vivir en vera al madera, ¿no? Y estamos viendo como en contra de lo que pensamos, pues cunde, como he dicho, el desánimo, ¿no? Así que preocupados por esa parte, pero por otra parte satisfechos por cómo se está desarrollando la semana a nivel de trabajo, ¿no? Todas las propuestas que teníamos encima de la mesa las estamos sacando a trancas, a barrancas, porque es verdad que es muy difícil hacer gestión en estos momentos, pero lo vamos haciendo, ¿no? Y digo que es difícil hacer gestión porque ocurre en el ayuntamiento como en cualquier empresa, aparece un caso de COVID y rápidamente ese departamento, pues se confina, ¿no? En la policía local ocurre algo parecido, entonces los procedimientos se van alargando, ¿no? Luego, además de la gestión diaria, tenemos la gestión extraordinaria de cómo hacer frente a esta pandemia, con lo cual digo que a trancas y barrancas porque las cosas tardan un poquito más de lo que solían tardar, ¿no? En salir, ¿no? Y eso, pues, bueno, somos un equipo de gobierno persistente y estamos comprometidos y nos pegamos cabezazos contra el muro hasta que lo echamos abajo, ¿no? Y al final, pues, conseguimos sacar las cosas, pero que requieren de mucho esfuerzo y es a consecuencia de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Pues hablando de temas concretos y que también tiene mucho que ver con el momento en el que estamos viviendo, se ha puesto en marcha el plan de empleo, que es algo que realmente es beneficioso para todas esas personas que lo están pasando mal en estos momentos. Bueno, es beneficioso porque yo siempre he defendido, ¿no? Y desde el prisma ideológico, ¿no?, que defendemos en la izquierda siempre hemos pensado que cuando la empresa pública no es capaz de generar empleo perdón, cuando la empresa privada no es capaz de generar empleo ahí debe estar la empresa pública, pues, para, en momentos de turbulencias económicas pues, aumentar el gasto público y generar empleo y riqueza, ¿no? Y eso es lo que estamos poniendo en práctica, ¿no? Es un momento complicado, hay muchas familias de Belonada en las que lo están pasando mal y somos, lo digo además abiertamente, el único municipio de la Costa del Sol que está poniendo en marcha planes de empleo con fondos propios, ¿no? Y fondos propios me refiero sin ayuda de otras administraciones, ¿no? Lo cual ayuda a nuestros vecinos, lanzamos una imagen de no dejamos a nadie atrás, tratamos de ayudar a las familias, a las personas vulnerables, ¿no? Y luego, sobre todo, estas personas que vamos a contratar en este plan de empleo pues, van a ayudar a los servicios operativos y al personal administrativo del ayuntamiento pues, en tareas que les vayamos encomendando del día a día y que a la vez, no solo sea dignificar a esas personas que llevan tiempo en una situación de desempleo sino a la vez que la empresa pública o que el ayuntamiento nos beneficiemos y podamos darle salida a muchos temas que se encuentran retenidos a consecuencia del COVID, ¿no? Así que hicimos la convocatoria en el mes de julio, se han presentado 700 solicitudes de esas 700 solicitudes, lo cual da una idea, ¿no? De la situación de necesidad, ¿no? De la necesidad que hay. De esas 700 solicitudes, unas 475 son las que cumplían con los requisitos que se exigieron en las bases, ¿no? Y de esas 475, evidentemente, en esta primera fase vamos a contratar a 125 personas 125 personas por tres meses que le va a permitir esos tres meses, sobre todo a las personas con cargas familiares acceder a las ayudas que está poniendo el Gobierno de la Nación encima de la mesa, ¿no? Que permite, pues, que vayamos rotando, ¿no? Esta primera fase son 125 personas, 25 operarios perdón, 100 operarios, 25 auxiliares administrativos y la idea es que cuando acaben estos tres meses, en otros tres meses tiremos de la lista con otras 125 personas y así, poco a poco, ir ayudando a nuestras familias, ¿no? El importe inicial de este plan de empleo son 600.000 euros los que ponemos encima de la mesa y vamos a seguir tirando conforme vaya haciendo falta con la idea de no dejar a nadie atrás, ¿no? Y digo esto porque he escuchado una crítica, ¿no? Por parte de la oposición, ¿no? Sobre lo que hacen unos ayuntamientos u otros, ¿no? Y nosotros sí es verdad que tenemos cierta autonomía los ayuntamientos para desde el municipalismo saber qué tipo de medidas podemos poner encima de la mesa y hay ayuntamientos que ponen de un tipo y hay ayuntamientos que ponen de otro pero nosotros hemos pensado y creo que es lo que defendemos que frente a ofrecer un pez o un pescado a quien lo necesita preferimos darle una caña de pescar, ¿no? Y pongo este símil para que entiendan que preferimos generar empleo, ¿no? Y ofrecer un trabajo digno, aunque sea solo por tres meses, a personas que lo necesitan antes que dar un regalo por Navidad, ¿no? Claro. Eso es lo que pretendemos, ¿no? ¿Este plazo continúa abierto para personas que todavía se quieran inscribir o no? ¿O ya ha quedado cerrado y os vais a limitar a las personas que están en ese listado? Bueno, si el listado hubiera sido menor, sí hubiéramos abierto una nueva bolsa, ¿no? Pero al ser tantas las solicitudes entendemos que la demanda pues está ya baremada y sobre todo porque abrir una bolsa, estudiar todas las solicitudes, ordenarlas según su situación económica y familiar, pues requiere de tiempo, ¿no? Y precisamente lo que menos tenemos ahora mismo es tiempo para determinados asuntos, ¿no? En este caso concreto que tenemos la baremación vamos a tirar, vamos a tirar de las personas que ya están baremadas, ¿no? Y para las nuevas necesidades que van surgiendo tenemos el Plan Aire que pone en marcha la Junta de Andalucía, ¿no? Que también va a empezar la preselección estos días, ¿no? Y la idea es que entre Plan Aire y entre los planes municipales, pues de aquí a unos seis meses hayamos dado trabajo aproximadamente a unas 300 personas, quizás un poco más, ¿no? Que no está mal. No está mal, sí. Pero fijaros que de esas 300 personas, 250 personas se van a sufragar con fondos municipales. Tan solo el Plan Aire, que este año es algo que no llega a entender, ¿no? Como en años anteriores, quizás porque había otro gobierno con otro color en la Junta de Andalucía, quizás las prioridades eran otras. A ver, en Almadena llegó un millón trescientos mil euros para el Plan de Empleo y sin embargo en esta ocasión ha llegado la mitad, ¿no? Se va a contratar a la mitad de personas de las que se contrató en otras ocasiones, ¿no? Lo cual dice mucho de las políticas activas de empleo que pone en marcha la Junta de Andalucía. Espero que tal y como empecemos a funcionar con este plan, saquen otro plan, porque la necesidad está ahí. Y al igual que muchos del Ayuntamiento de Almadena, la Junta de Andalucía debe de implicarse igualmente en la creación de empleo. Además, siendo ellos los que tienen la competencia de empleo, no los ayuntamientos, ¿no? Entonces, vamos entre todas las administraciones de forma leal, solidaria y coordinada y colaborando, pues a trabajar conjuntamente para generar empleo desde la empresa pública en unos momentos en los que la empresa privada no puede generar empleo, ¿no? Y para solicitar estos empleos del Plan Aire, ¿se hace en el Ayuntamiento o se tiene que saber en el Ayuntamiento también, ¿no? Sí, para que todos los vecinos lo entiendan, las bases del Plan de Empleo Municipal priman unos criterios, ¿no? Principalmente económicos, ¿no? Pues que familias que tengan hijos a su cargo, familias monoparentales, por ejemplo, mujeres con problemas de violencia de género tienen más puntos que mujeres que no lo tienen, personas con discapacidad, que el umbral de renta al año, pues según unos determinados escalones, pues tienen más o menos prioridad, ¿no? Y se trata de ayudar a familias en situación de dificultad económica, ¿no? Sin embargo, el Plan Aire de la Junta de Andalucía es diferente, ¿no? Va más encaminado a parados de larga duración. Y digo esto porque se prioriza sobre aquellas personas que más tiempo llevan... Parados. ...como demandantes de empleo en una ocupación en concreto, ¿no? La ocupación es la que ha elegido el Ayuntamiento de Benalmádena. Nosotros hemos ofertado un número de ocupaciones, pintores, electricistas, operarios, auxiliares administrativos, personal para bibliotecas. Esas ocupaciones existen como tal en el Servicio Andaluz de Empleo y el Servicio Andaluz de Empleo lo que hace es por cada puesto que solicita el Ayuntamiento de Benalmádena te presenta tres personas, tres solicitudes, ¿no? Y las escogen entre las que más tiempo llevan demandando empleo para esas ocupaciones. Quiere decir que si vamos a solicitar, por ejemplo, 30 operarios para los servicios operativos, pues nos mandarán 90 personas de entre las que más tiempo llevan como demandantes de empleo en esa ocupación y será el Ayuntamiento de Benalmádena el que a través de entrevistas personales, pues elija una persona de cada tres, ¿no? Con lo cual está garantizado, me refiero, la concurrencia, ¿no? Aquí no elegimos nosotros a dedos a nadie, ¿no? Es el propio Servicio Andaluz de Empleo quien manda a las personas al Ayuntamiento de Benalmádena. Yo por eso durante bastante tiempo llevo diciendo a las personas que quieran beneficiarse de un plan de empleo de este tipo, pues que se den de alta como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo, ¿no? Y que a partir de que se den de alta, pues se den de alta en las ocupaciones que está demandando el Ayuntamiento de Benalmádena, ¿no? Y aquellas que más tiempo lleven en esa situación de demandante de empleo, pues serán los primeros seleccionados para que el Ayuntamiento le haga la entrevista, ¿no? Seguimos hablando de ayuda porque es evidente que la no celebración de muchos festejos en estas últimas fechas ha hecho que ese dinero quede ahí, ese remanente, y se vaya a utilizar, si no me equivoco, para fines sociales, para ayudar a las personas también más desfavorecidas. Sí, efectivamente. Era algo que ya anunciamos cuando empezó la pandemia, ¿no? El presupuesto de festejos del Ayuntamiento de Benalmádena es anualmente de un millón de euros, ¿no? Este año, claro, en ese presupuesto un millón de euros va desde el personal de la delegación hasta la seguridad social del personal de la delegación, hasta el alquiler de las carpas, la iluminación de Navidad y ferias, las ferias, la Semana Santa, el Corpus, todo lo que son eventos y tradiciones, ¿no? Tanto culturales y de tradiciones populares como lúdicos festivas, ¿no? Y todo eso va incluido en ese presupuesto. Evidentemente hay unos gastos fijos, los gastos fijos del personal de la delegación no los puede suprimir. Bueno, y algunas cosas, porque he visto que están puestas las luces de Navidad ya. Claro, y esa era la otra parte donde ahora ha surgido un movimiento a través de redes sociales, que me parece lícito, ¿no? Muchas personas reclaman que el dinero de las luces de Navidad, pues que nos lo ahorremos y lo destinemos a servicios sociales o a personas que lo necesitan, ¿no? Y lo que sí quiero decirle a los vecinos y vecinas de Benalmadena es que Benalmadena sí va a tener luces de Navidad. Pero no porque seamos unos irresponsables y no queramos que ese dinero vaya a servicios sociales. No nos quede el presupuesto, que es un millón de euros de festejos, ya 500.000 euros, ya lo hemos destinado para los asuntos relacionados con la emergencia del COVID, ¿no? Tanto para servicios sociales, como para ayudas a domicilio, como para ayudas económicos familiares, de emergencia. Las primeras compras de alimento que el Ayuntamiento de Benalmadena puso a disposición de vecinos con necesidad salió precisamente de esas partidas de festejos o la subvención a Cruz Roja, entre otras, ¿no? Muchas ayudas que se han dado ya desde el Ayuntamiento de Benalmadena o incluso la contratación de personal para aumentar la plantilla de los servicios sociales han salido de festejos y de otras muchas delegaciones que parte de su presupuesto lo han cedido precisamente para hacer frente a esta situación de pandemia, ¿no? Pero tampoco podemos perder el norte, ¿no? Este 2020 ha sido un año afiago, ha sido un año malo en muchos sentidos, ¿no? La pandemia ha generado una crisis económica enorme, muchas familias lo están pasando mal y la única ilusión que le quedan a los pequeños, por decirlo, ¿no? Los pequeños y pequeñas de este país son las Navidades, ¿no? Además de que los propios comerciantes te están pidiendo que una forma de animar al comercio es precisamente, pues, decorar de Navidad precisamente sus tiendas, sus negocios y estoy seguro que muchas empresas privadas y centros comerciales lo van a hacer si no nos confinan, si no encierran el pequeño comercio ni los centros comerciales va a haber decoración de Navidad, ¿no? Y ello va a ayudar a mover un poquito la economía y moviendo la economía se va a generar empleo, ¿no? Que es lo que al final están buscando nuestros vecinos, ¿no? Pero eso no se hace de forma gratuita, todos tenemos que contribuir Por eso, desde el Ayuntamiento de Benalmadena en lugar de sumarnos de esa forma populista a decir no, no, quitamos todas las luces de Navidad nos sentamos en un ejercicio de responsabilidad con los propios comerciantes y nos dijeron que ellos querían que hubiera luces de Navidad que no fuera un despilfarro, porque no están los tiempos para despilfarrar que fuéramos responsables, pero que algo de iluminación de Navidad tenía que haber y eso es lo que hemos hecho también porque tenemos un contrato con una empresa que pone las luces de Navidad a la cual ya no le hemos pedido ni luces de feria, ni luces de carnaval ni luces del patrón y que han tenido unas pérdidas, ¿no? Entonces nos parecía que era una forma de ayudar también a esa empresa precisamente una empresa que en este caso muchas familias de Benalmadena están trabajando en esa empresa con lo cual es una forma de ofrecerles trabajo, ¿no? Y fijaros que hay una división enorme en las redes sociales frente a quienes quieren luces de Navidad y frente a quienes no quieren nada de luces de Navidad y creo que hay que situarse en el término medio ni que sea un dispendio como podía ser la calle Lario en épocas pasadas de Málaga, ¿no? con esas luces tan espectaculares y ese gasto enorme, ¿no? pero que tampoco nos quedemos sin luces fijaros que la alcaldesa de Marbella salió en prensa hace unos días diciendo que iba a suprimir todas las luces de Navidad, ¿no? Y hoy veía en Telecinco como los comerciantes de Marbella se quejaban y que eso significaba la puntilla para el comercio en Marbella Yo no me imagino la avenida Conde San Isidro que es una de las avenidas principales de Marbella sin una sola luz de Navidad precisamente en una época en la que genera ilusión, ¿no? para los más pequeños, para las familias yo creo que algo hay que poner no podemos ir al gasto de otros años pero tenemos que ser responsables y algo hay que gastar en luces de Navidad y eso es lo que hemos hecho desde el Ayuntamiento de Valor Madera ser responsables, como solemos ser siempre hablar con los sectores implicados y tratar de que de una forma u otra exista Navidad al igual que va a haber cabalgata de Reyes nosotros creemos que los más pequeños se merecen que haya cabalgata de Reyes que no va a ser como otros años una cabalgata multitudinaria por las calles de Valor Madera pues evidentemente no va a ser así porque la situación de pandemia lo desaconseja pero si podemos montar tres pequeñas cabalgatas que sean estáticas, que estén en un lugar en concreto que Protección Civil o que la Fuerza de Seguridad o Policía Local pues digamos que controlen el aforo y que las personas, los niños con sus familias puedan pasar, ver a los Reyes Magos llevarse unos caramelos, unos regalos yo creo que eso tenemos que mantenerlo porque eso a la vez también genera empleo y hacerlo de una forma sensata que la gente salga a la calle, que se anime efectivamente, efectivamente evitando siempre las grandes congregaciones multitudinarias pero si tenemos que mantener cierto espíritu navideño creo que es lo responsable en este momento porque es cierto que siempre decimos vamos a reducir de estos tipos de festejos de estos gastos pero es que ahí también hay muchas empresas que viven de ellos y que lo están pasando muy mal en estas fechas porque se está acabando todas las fiestas se están acabando todas las celebraciones y esas empresas que viven de eso lo están pasando mal claro, pero es que si vamos a lo práctico y decimos, venga, pues todo lo que sea superfluo lo eliminamos, ¿no? ahora la gente necesita comer y nos olvidamos de la cultura nos olvidamos de los festejos nos olvidamos de los toros del fútbol y todas esas familias porque yo sí he visto en la calle manifestándose muchísimos músicos porque no hay ningún tipo de actividad efectivamente y los famosos pipas que se llaman que es la gente que trabaja alrededor del mundo del espectáculo están todos parados y no hay ayuda claro, lo están pasando muy mal Taurino que también hay gente y no se hacen festejos pues a lo mejor habría que hacer determinadas cosas para que se mueva algo la economía y para que estos sectores no se queden desamparados y digo esto teniendo conocimiento y siendo a la vez teniendo constancia de que las familias las estamos ayudando lo que sería terrible sería que estuviéramos despilfarrando mientras nuestras familias o nuestras personas más vulnerables están pasando necesidad pero si es verdad que desde el ayuntamiento estamos poniendo remedio a ese tipo de situaciones y hemos destinado mucho del importe del presupuesto municipal a ayudar a los servicios sociales creo que tenemos digamos colmada la expectativa de los servicios sociales de cara a dar ayuda evidentemente luego pues tardarán en llegar no llegarán a lo mejor con la diligencia o habrá gente que no reciba todo lo que espera pero se están poniendo medias ahí pues con el resto vamos a intentar generar un poquito de economía seamos responsables hay muchas formas de ayudar no solo es darle algo para comer efectivamente hay muchas formas de ayudar o como escuchaba por ejemplo al partido popular no no es que el alcalde de Estepona le va a dar un regalo a los niños pues mira está bien me parece bien porque también las empresas que fabrican juguetes también generan ciertas pero si nosotros nos damos un regalo que lo vamos a dar y además vamos a duplicar la partida de regalos para niños no hace falta desgraciarnos eso nosotros hemos hecho un plan de empleo que también es importante que la gente trabaje yo creo que no podemos estar en esa confrontación constante que a veces pretende la oposición o que desde las redes sociales se mueve de forma deliberada creo que ahora mismo es momento de unidad y de trabajar todos conjuntamente y hay situaciones en las que tenemos que generar empleo y riqueza y las administraciones en estos momentos tenemos un papel fundamental que es aumentar el gasto público precisamente para que se mueva la economía pues ya que hablamos de oposición y hablamos de ayuda parece que la oposición no está muy de acuerdo con las ayudas que se están llevando a cabo para algunos empresarios autónomos y comerciantes desde el ayuntamiento una nota de prensa que nos hacía llegar esta semana el Partido Popular dice que el PP exige más ayudas para los empresarios autónomos y comerciantes locales para paliar las consecuencias de la COVID-19 nuestro diputado y concejal Víctor González ha propuesto realizar un pleno monográfico para debatir el estado del municipio y el alcalde lo ha rechazado dos temas ahí que apunta el PP por un lado que no hay ayuda a los comerciantes o que hay ayuda al remán y por otro lado que no se quiere hacer un pleno sobre el estado de la ciudad pero es que lo del el pleno sobre el estado del municipio es que no es cierto lo que dicen yo no he rechazado hacer un pleno sobre el estado del municipio al contrario le dije que me parecía bien pero un pleno responsable lo que no me vale es la situación en la que estamos que estamos trabajando algunas hasta 18 horas al día para dar respuesta a las necesidades de los vecinos sentarnos en un pleno y darnos una mañana entera para que si yo digo blanco ellos digan negro para que si yo digo negro ellos digan blanco esos debates creo que la ciudadanía está cansado de ese tipo de debates no ayudan ahora mismo absolutamente en nada ni eso fue lo que les dije digo mira nos vamos a sentar Vox le va a parecer todo absolutamente mal en el municipio al PP le va a parecer mal porque no gobiernan ellos y Ciudadanos pues a veces sí a veces no y nosotros diríamos que está todo bien eso no es serio y no es riguroso en el momento en el que estamos y si tanto interés tienen en hacer un debate sobre el estado del municipio ¿por qué no lo han propuesto en los últimos años? yo quiero recordar que aquí el único alcalde que propuso un debate sobre el estado del municipio fue Javier Carnero y lo propuso justo después de una moción de censura y el Partido Popular lo tumbó dijo que no había no hacía falta ningún y ahora 10 años después 15 años después viene a reclamar que se haga para criticar simplemente porque no creo que sea con afán de proponer y esa parece que es la forma en la que el Partido Popular se está acostumbrando a hacer política en Benalmádena por eso digo que yo no me niego a hacer un debate sobre el estado del municipio pero con números y con datos encima de la mesa diciendo objetivos y que hablemos de la situación real del municipio de cómo están nuestras familias y no simplemente decir que como suelen decir siempre un vecino me ha dicho o me han contado y siempre todo está mal lo que hace el equipo de gobierno y lo que ellos proponen está bien como en el caso de las ayudas de los autónomos empezamos la pandemia y se yo no sé la de veces que escuché al portavoz del Partido Popular Juan Antonio Lara hablar de las 80 o de las 100 medidas que estaba poniendo encima de la mesa y que quería sentarse con el alcalde precisamente en un momento de confinamiento donde no podíamos sentarnos y donde todo se hacía a través de videoconferencias y donde además estábamos centrados en transformar lo que era el ayuntamiento para convertirlo en una administración que daba respuesta al COVID que nunca no teníamos una experiencia previa ni siquiera tenemos el conocimiento de cómo debíamos de hacerlo y yo no sé las de veces que escuché que hagan caso de mis medidas que no sé cuánto tal que si eran 80 que si luego eran primero eran 30 luego 50 luego 80 tal y que eran medidas algunas de ellas muy pues son medidas que todos pensamos ayudar a los autónomos quién no piensa ayudar a los autónomos ayudar a los hoteles quién no ha pensado en ayudar a los hoteles ayudar a las familias todos pensamos en eso y luego una serie de medidas como era bajada discrecional de impuestos que cuando los cogí los senté un día con la intervención municipal y con la tesorería municipal pues poco más o menos que se dieron cuenta de la irresponsabilidad que estaban poniendo encima de la mesa de hecho ya no han dicho nunca más nada de bajar impuestos porque es imposible dar ayudas si estás bajando impuestos porque los impuestos gracias a los impuestos que recauda consigue dar una serie de ayudas aquel discurso lo dejaron pero entonces dijeron bueno pues venga va a hacer la ayuda de los autónomos que además era una idea que teníamos como equipo de gobierno que ya habíamos trabajado que también la propone Ciudadanos que también la propone Vox y tal nos reunimos en una mesa para la reconstrucción de Benalmádena nos ponemos todos de acuerdo venga ayudas para los autónomos esto es terminado todo les pareció bien además una propuesta que traíamos trabajada y tardaron 0,2 segundos en decir que la idea era de ellos luego tuve escuchar también a Ciudadanos que la idea también era de ellos en definitiva cuando la cosa sale bien es idea de ellos pero ahora cuando la cosa no sale como ellos esperan y me refiero a que ha habido muchas solicitudes y que con el importe inicial de la subvención pues no va a llegar para colmar todas las solicitudes que se han presentado pues entonces ya aparecen ellos si si nosotros estábamos de acuerdo de la ayuda pero queremos más dinero vale pero es que así es muy fácil hacer oposición porque a todos siempre pido el doble y la responsabilidad de mantener unas arcas saneadas de dar respuesta a los ciudadanos y de poner el acento donde está la necesidad nos la dejáis a nosotros que somos los que estamos gobernando es una como te diría es una oposición muy irresponsable primero porque nosotros vamos a tratar de dar esa ayuda a todas las personas que la han solicitado a todas las empresas y segundo porque todavía se están recogiendo solicitudes entonces hablar de que primero hay que valorar el coste económico de esta ayuda nosotros hemos puesto encima de la mesa 1.600.000 euros vale de ese 1.600.000 euros calculamos que daba cobertura aproximadamente a unas 350 empresas al final hay 640 solicitudes de esas 640 solicitudes no sabemos todavía si todas van a cumplir precisamente con las bases de la ayuda pero nuestra idea es que todas las que han presentado y cumplan con las bases de la ayuda reciban la subvención pero claro evidentemente y ya lo explica en un pleno tenemos que esperar a final de año y hay que esperar a final de año porque ese importe que está consignado precisamente para las ayudas es insuficiente para darle a todas las empresas y lo que vamos a hacer es conforme vaya finalizando el año todas aquellas partidas viudas que son aquellas que no se han ido gastando las vamos a poner a disposición a través de una modificación de crédito para dar respuesta a todos estos autónomos y micropymes de verano así que que se queden tranquilos que vamos a intentar llegar a todos pero tenemos que ver cómo va a acabar el año porque también han caído los ingresos del ayuntamiento pero nuestra idea insisto es que no se quede nadie sin la ayuda y es una ayuda que si damos respuesta a las 640 solicitudes calculamos que son casi 3 millones de euros ahora lo que no vale es como decía la concejal del Partido Popular presentación Aguilera que Fongirola había puesto 5 millones para ayudar a los autónomos y era totalmente falso ha puesto 800.000 euros para ayudar a autónomos y desde aquí reto a cualquier autónomo de Fongirola que llame al programa y lo diga 200 euros por autónomo frente a los 3.000 euros que está dando el ayuntamiento de Peral Madera entonces tergiversar para buscar un elemento de confrontación para denostar siempre la imagen del equipo de gobierno me parece que hace un flaco favor en un momento en los que necesitamos unidad y donde yo exijo de verdad rigor rigor a la hora de hacer oposición y no simplemente falsear y mentir respecto a lo que hacemos o dejamos de hacer cuando se exige por ejemplo como ha ocurrido ahora con el Partido Popular en este caso ha sido este partido puede ser cualquier otro cuando se exige que se aumente la subvención o la ayuda a algunos colectivos se hace también una propuesta de dónde va a salir ese dinero porque digo yo en el ayuntamiento no tenemos una máquina de hacer dinero entonces ni en el ayuntamiento ni en ninguna institución vaya no existe si existiera estaríamos salvados hay propuestas de bueno pues vamos a dejar de hacer esto para que se ayude más a los colectivos ¿hacer la oposición esa propuesta o no? o se dice hay que ayudar más pero sáquelo de donde se pueda ojalá hicieran esa propuesta no lo hacen en eso son cobardes porque en alguna ocasión cuando me han pedido que aumente el gasto en determinado ámbito de la gestión municipal yo siempre les he preguntado y vale al tener un techo de gasto los gastos no podemos sobrepasar si quieres comentar el gasto en una partida tengo que reducirla de otra y muchas veces le he hecho esa pregunta ¿en qué partida lo reduzco? ah no ese no es mi problema usted aumenta el gasto así es muy fácil a eso me refería así es muy fácil hacer oposición me levanto un día y digo oye que vaya a dar 4 millones de euros no que se den 8 que le vaya a dar 3.000 euros a los autónomos no vamos a darle 6 y siempre tú vas duplicando lo que van a ofrecer pero hay que ser serios y responsables y eso es lo que yo echo en falta precisamente en la oposición que tenemos nosotros nuestros vecinos pueden compararse si quieren con las ayudas de otros municipios y creo sinceramente que Benarmaden está a la altura de otros municipios de alrededor y muchas veces asumiendo competencias que no son propias porque las competencias de empleo y de empresa son de la Junta de Andalucía si alguien tiene que dar una ayuda a los autónomos es la Junta de Andalucía no el Ayuntamiento de Benarmaden pero aún así no vamos a entrar a discutir eso no son nuestras competencias pero vamos a hacer un esfuerzo y como este año no hemos gastado porque no hemos tenido ferias porque no hemos tenido eventos culturales porque ha habido actividades que no se han realizado vamos a coger esas cantidades y vamos a ayudar a nuestros vecinos y eso es lo que estamos haciendo bueno pues aclarado este punto para que todos los empresarios autónomos estén tranquilos de que bueno con un poquito de tiempo va a llegar esa ayuda a todo el que lo haya solicitado hablamos de otro tema que también está trabajando el ayuntamiento desde hace ya algún tiempo y que tiene que ver con la mejora en materia de movilidad se está aprovechando la pintura el repintado de los pasos de peatones en la avenida Arroyo Hondo para estudiar un poquito ese plan de movilidad que se está desarrollando desde el ayuntamiento bueno tenemos un plan de movilidad de Arroyo Hondo tenemos también un plan de movilidad terminado del resto del municipio y estamos valorando distintas iniciativas pues para poner solución a uno de los problemas que más preocupan hoy en día los ciudadanos y ciudadanas de Belor Madena quizá hoy por hoy no sea un problema que les preocupe porque hoy en día si les preguntas te van a decir que es el empleo y cómo llegar a final de mes y cómo salir de esta situación pero en condiciones normales cuando la ciudad funciona fuera de alejado de esta pandemia siempre el aparcamiento y la movilidad han sido uno de los problemas que han preocupado a nuestros vecinos por eso hace un año se encargó varios estudios de movilidad de lugares concretos del municipio y estamos trabajando pues para poner en marcha desde carriles reversibles hasta aumento de carriles en determinados entornos y lo que sí vamos a hacer y ya y va a ser una prueba que creo que que se hará posiblemente antes de navidades es seguir con los dos carriles que ya pusimos en marcha desde Carvajal hasta la Rotonda del Sunset Beach continuar desde la Rotonda del Sunset Beach hasta Torremolino para enganchar con Carlota Alexander que es donde hay también dos carriles y ya definitivamente de una vez por todas eliminar ese vestigio ya de lo que fue el antiguo nacional 340 que no es una vía rápida que ya es una carretera una travesía urbana y además precisamente los modelos de movilidad sostenible que se están poniendo en marcha desde la FEM la Agenda 2030 y que son premiados por fondos europeos se tiende hacia una movilidad urbana sostenible entre otras cosas porque están cambiando los hábitos de movilidad de los ciudadanos si alguien ha viajado últimamente a Madrid no últimamente me refiero con la pandemia sino anteriormente o en Málaga lo puede ver pues el patinete la moto de alquiler el coche de alquiler la bicicleta eléctrica quiere decir los ciudadanos ya nos desplazamos de otra forma ya no es necesario el vehículo para ir de un sitio a otro el transporte público que estamos fomentando pero para que el patinete sea efectivo tenemos que tener vías donde la gente no vaya 70-80 km por hora y vías acondicionadas pues que haya amplios acerados que haya carriles bici que haya una infraestructura y esa infraestructura requiere de una transformación en las grandes vías del municipio por eso detectados los puntos negros que tenemos uno de ellos es la avenida de Arroyo Hondo precisamente el tramo desde la rotonda del hospital de alta resolución hasta la rotonda manifetriana donde por las mañanas y en horas puntas se producen atascos y donde tenemos dos carriles de subida al pueblo y un carril de bajada hacia Arroyo y precisamente es en ese carril donde más se suceden las retenciones ahí evidentemente tenemos que trabajar en un carril reversible eso es lo que dentro de las distintas propuestas que nos viene en el plan de movilidad una de ellas que es por la que yo apuesto un carril reversible que podamos por la mañana si hace falta poner dos carriles de salida del municipio ponemos dos y por la tarde si hay que cambiarlo y que sean dos carriles de subida al pueblo ponemos dos carriles de subida al pueblo luego otro punto negro que tenemos es la avenida del Cómodo precisamente el kilómetro 222 permite que los vehículos entren al municipio a una gran velocidad y evacuar lo que es esa salida al kilómetro 222 para que entren a Benalmádena pero la avenida del Cómodo luego es un carril que te dirige hacia la rotonda de las bolas como la comúnmente conocida y la realidad es que harían falta dos carriles donde ya se fuera dirigiendo el tráfico ese es otro de los puntos que estamos trabajando dentro del plan de movilidad y evidentemente la Nacional 340 o la Nacional 340 o Salvador Vicente que es una de las vías de salida desde el centro de Arroyo de la Miel hasta la autovía pero mientras llega ese momento para no hacer las pruebas porque una prueba donde ampliamos acerado bordillo es una inversión enorme es un cambio integral del municipio y de esa vía en concreto para evitar hacer pruebas que luego no funcionen y que luego nos arrepintamos lo primero es hacerlo con pintura y por eso lo que se está planeando es pintar determinadas vías del municipio para ver cómo funcionan al igual que hicimos en el tramo como he dicho que va desde Carvajal hasta la rotonda del Sunset Beach y si vemos que funciona pues acometemos las reformas integrales que la ciudad necesita ya en condiciones con sus buenos acerados con aparcamientos etc. y lo que estamos haciendo precisamente en la avenida Arroyondo es repintar esos pasos de cebra con la idea de que se vaya poco a poco pues convirtiendo lo que hemos dicho una travesía urbana donde los vehículos no corran o sea una vía rápida y donde podamos tener seguridad para el peatón a partir de ahí vamos a empezar a hacer las pruebas necesarias para ir transformando esas vías incluso se había puesto en marcha una encuesta que está en la página web del ayuntamiento con diferentes preguntas a los ciudadanos a los vecinos de Benalmádena para saber qué utilizaban a la hora de salir de qué vehículos iban en vehículo público en privado efectivamente todo ello es necesario para como he dicho construir o redactar ese plan de movilidad que nos permita conocer realmente cuál es la movilidad en el municipio y a partir de que conozcamos los hábitos de los vecinos y vecinas pues tratar de con ese diagnóstico buscar las soluciones que se necesitan por eso digo que no hacemos nada somos yo muchas veces lo digo somos excesivamente prudentes porque hacemos el plan de movilidad y luego una vez tenemos el plan de movilidad que ya nos da un elemento de legitimidad y de comprobación de que la reducción de carriles o el carril reversible funciona no solo no nos fiamos ni estamos conformes con el plan de movilidad sino que además hacemos una señalización a base de pintura para quedarnos 100% convencidos de que funciona la medida y a partir de ahí procedemos con lo que es la transformación del entorno pero por eso digo que no despilfarramos los recursos económicos no hacemos nada al azar lo hacemos con bastante con bastante previsión eso hay que estudiar las cosas para después no errar que muchas veces cuando uno se lanza pues mete la pata efectivamente pues hablamos de otro de otro tema que también ha sido actualidad y que también tiene que ver con las inversiones que puedan llegar aquí en Benalmádena ha estado el alcalde en CIMED que se ha celebrado y de allí también entiendo que se saca una valoración de cómo está la situación bueno el salón inmobiliario te permite tener contacto con los grandes inversores del sector ¿no? y los inversores del sector al final pues vienen no solo buscando lugares en los que invertir sino sinergias con los ayuntamientos ¿no? y que ello les permita pues que si una inversión están previsto o están tratando de hacerle a algún lugar en concreto buscar el lugar adecuado y que además haya una buena relación con el ayuntamiento ¿no? la experiencia ha sido positiva yo he participado en una mesa redonda con el alcalde de Málaga con el alcalde de Estepona con el presidente de la diputación y con el alcalde de Nerja ¿no? y con el alcalde Benavís ¿no? y hemos hablado del urbanismo en la Costa del Sol ¿no? y cada cual ha presentado un modelo de ciudad y yo lo digo no porque sea el alcalde de Benalmádena yo creo que uno de los modelos más interesantes y más atractivos para invertir es el de Benalmádena ¿no? y precisamente el urbanismo de Benalmádena tiene mucho de lo que es una ciudad dispersa que no es una ciudad compacta ¿no? que suelen ser mucho más fáciles de mantener pero que tienen menor calidad de vida ¿no? tenemos edificios a media altura zonas verdes tenemos servicios tenemos avenidas y tenemos un lugar donde a la gente le encanta venir y disfrutar ¿no? Benalmádena es una ciudad enorme si la comparamos con otras muchas ciudades ¿no? y si es cierto que tuvimos un momento en el buen inmobiliario donde tenemos cosas de las que nos avergonzamos como aquello que la masificación urbanística de Nueva Torre de Quebrada ¿no? que incluso se estudia en la facultad de arquitectura ¿no? pero que de eso tenemos que aprender saliendo de ahí tenemos grandes infraestructuras de Benalmádena como el Parque de la Paloma o la construcción del futuro Parque Alvaitar o el Parque de los Nadales en Benalmádena Pueblo que puede ser otra realidad en los próximos años ¿no? y que nos permiten volver a situarnos como referente o a la cabeza de los municipios con mayor número de metros cuadrados en el ratio habitante zonas verdes ¿no? y tenemos una ciudad donde los edificios no superan una determinada altura ¿no? y nos permiten que nuestras calles sean soleadas durante la mayor parte del año ¿no? y no como otras ciudades donde el exceso de altura en sus construcciones pues hace calles sombrías durante todo el año ¿no? tenemos ciudades donde es fácil aparcar donde es fácil moverse y creo que hemos dado precisamente la tecla a la hora de exponer todas esas virtudes de cara a los empresarios del sector pues para que vean a Benalmádena como un atractivo en el que invertir ¿no? El otro día leía yo precisamente un estudio que se había realizado por parte de una empresa inmobiliaria sobre el destino Costa del Sol y avanzaban que cuando pase todo esto de la pandemia va a ser precisamente esta zona en la que se va a multiplicar la llegada de personas y que puede ser el momento en que más se compre porque va a ser mucha por el tema del clima y demás van a ser muchas las personas del exterior que quieran venirse a España para poder teletrabajar incluso con países exteriores Es posible tenemos muchas virtudes y muchas potencialidades desde el clima pasando por la seguridad las comunicaciones y evidentemente en Benalmádena además de todo eso tenemos que es una ciudad como digo dispersa en el sentido de que pocas ciudades pueden alardear de lo que tiene Benalmádena que es entrar árboles en cada acerado zonas verdes avenidas lugares para aparcar y encontrarte siempre el sol en Benalmádena siempre te vas a encontrar el sol me refiero tenemos muchas cosas que poner en valor y Benalmádena falta todavía espacio por desarrollar urbanísticamente estamos trabajando para que ese desarrollo urbanístico sea sostenible y puedan quedar integrados y yo diría que Benalmádena muchas veces lo dice esta es una de las pegas que tiene el ser una ciudad donde la gente quiere invertir el alquiler es caro en Benalmádena porque todo el mundo quiere vivir aquí entonces también tenemos que plantearnos hasta donde queremos crecer y si queremos que sea una ciudad masificada congestionada o preferimos una ciudad como hasta ahora donde se puede vivir tranquilamente y donde se respira el aire distinto al que se puede respirar en una gran ciudad como en Málaga o como en Fuengirola yo recuerdo ahora que ha dicho el alcalde esto que cuando yo trabajaba en la diputación el presidente entonces que era Juan Fraile antes de Salvador Pendón decía estamos todo el día promocionando que la gente venga a Málaga y a la Costa del Sol hemos pensado cuántas personas caben porque es que al final vamos a atraer a tanta gente que se va a hacer un espacio que nos va a ser habitable cómodamente entonces hay que estudiar también eso hasta donde podemos llegar efectivamente bueno pues alcalde antes de terminar el programa yo siempre me gusta hacer un repaso a las visitas que ha realizado el alcalde a lo largo de esta semana y ya he visto en el twitter yo repaso el twitter del alcalde para ver donde anda a quien ha ido a visitar y ya he visto que esta semana también hemos tenido visitas también quizás menos visitas en la calle porque a ver el lunes fue festivo y no es que no hayamos trabajado trabajamos sí pero no es igual visitar un barrio un día festivo donde las familias están pues con sus compras con sus cosas o su recogimiento personal que un día diario que la gente sale entra y te lo puedes encontrar hemos estado visitando esta semana el barrio de Cortijo de Requebrada y digo que ahí están las imágenes efectivamente y digo que que al ser un día festivo pues hemos tenido menos días para estar en la calle y hemos aprovechado también tenemos reuniones de equipo de gobierno tenemos reuniones con técnicos el día entero se nos va trabajando no siempre te permite estar en la calle pero cada vez que puedo intentamos estar en la calle porque así escuchamos las necesidades de nuestros vecinos y palpamos cómo está la situación y cuáles son las necesidades que han propuesto estos vecinos bueno en este caso en concreto pedían colaboración entre la entidad urbanística y el ayuntamiento de Benalmadena luego pues los problemas derivados de los contenedores de basura y de incibismo de algunos vecinos y luego bueno pues tratar de ayudarnos con la iluminación LED con el asfaltado y limitar la velocidad como he dicho la movilidad es uno de los problemas que tenemos en el municipio en este caso en concreto por el exceso de movilidad una avenida bastante amplia donde los vehículos van a gran velocidad en un barrio residencial y nos pedían medidas pues para tratar de frenar precisamente esa velocidad de los vehículos pero depende del barrio también las necesidades son diferentes son diferentes aquí afortunadamente esas son las necesidades que tiene el barrio pero si estar en la calle te permite conocer de primera mano cómo se encuentran tus vecinos esta pie de calle le da la cercanía al vecino de que pueda hablar con alguien responsable claro y luego hombre nosotros hacemos una labor de representación el alcalde los concejales de la ciudad somos elegidos democráticamente por los vecinos para que los representemos si un vecino no puede acceder a su representante no tiene sentido esto de la política ni funciona como debe funcionar una democracia por eso entendemos que tenemos que estar representándolo donde ellos están que es en la calle y ahí estamos nosotros quizás eso es lo bonito de la política más cercana y de los pueblos que puedes hablar con los vecinos y los vecinos con el alcalde directamente en algunos casos cuando son pueblos muy pequeñitos ya hasta que sale uno a la calle y no se atreve porque la gente está de mira la alcantarilla que se me ha fundido la bombilla muchas veces pasa esas cosas que tiene uno tanta confianza que al final le cuenta todos los problemas cotidianos alcalde pues muchas gracias por estar con nosotros una semana más y la semana que viene volveremos a encontrarnos para dar cuenta de todo lo que se haga en el municipio perfecto muchas gracias aquí estaré encantado con vosotros muchas gracias y a ustedes ya lo saben la próxima semana volvemos en sábado por la noche para seguir hablando de Benalmádena que realmente es lo que nos importa que sean muy felices y hasta la semana que viene ¡Gracias!